hola mis chulos y chulas les saluda su amiga eva moreno como siempre aquí deseándoles un hermoso miércoles y estamos aquí para hablarles de lo que está pasando aquí con nosotros bueno muchos de ustedes se enojan y por ahí se ponen a decir nunca contestan nunca contestan tengo más de un mes queriendo mandarse un trabajo con usted y usted nunca contesta bueno les tengo buenas a todos ustedes resulta que acabo de contratar a celina tenemos a celina aquí con nosotros que va a ser nuestra nueva secretaria la que se va a dedicar única y exclusivamente a contestarles a ustedes si a ustedes que están buscando trabajos nuevos solamente trabajos nuevos para que así no estén diciéndome hay tengo un mes queriendo mandar a hacer un trabajo con usted y no lo he hecho porque no contesta porque todos ustedes saben que yo siempre les he dicho que yo prefiero contestar mil veces las llamadas de mis clientes de los que ya son mis clientes antes de contestar llamadas de números nuevos que no conozco porque una vez que tú eres mi cliente agrego tu número a mi teléfono personal y agregó tu número de celular o de teléfono a la agenda de mi teléfono y ya si les contesto a ustedes los que ya han pagado por un trabajo los que ya son mis clientes y si está ringueando por ejemplo préstame los teléfonos para que vean cuántos teléfonos tenemos por aquí si está ringueando un teléfono y tengo yo tengo dos celulares siempre tengo dos celulares cargando aquí lo pueden ver tengo dos celulares y si veo que en un teléfono está entrando una llamada de un número desconocido y en el otro está dando una llamada de un número que ya lo tengo grabado porque es mi cliente obvio voy a contestar primero la llamada de mi cliente porque esa persona ya pagó por su trabajo ok entonces mi lealtad está hacia las personas que ya mandaron a hacer un trabajo conmigo a las que ya mandaron su dinerito su foto su información a la que ya le estoy trabajando así que primero contesto las llamadas de la gente que ya está conmigo pero bueno para todos ustedes los que están buscando ayuda los que quieren trabajos nuevos tengo a mi secretaria selina para los trabajos nuevos únicamente así que llamen todos ustedes al 3 1 6 2 39 76 50 que es el número de la botánica ella va a estar aquí contestando les todas sus sus preguntas sobre los trabajos nuevos únicamente trabajos nuevos ustedes que ya tienen sus trabajos conmigo síganme llamando al 3 1 6 4 40 0 9 7 9 trabajos nuevos llamen al 3 1 6 2 39 76 50 o al 3 1 6 2 3 9 70 37 aquí están los números no se se alcanzan los números no se alcanzan los números no se alcanzan los números no se alcanzan los números son 3 1 6 2 30 y 9 76 50 o el 3 1 6 2 30 y 9 70 37 trabajos nuevos únicamente así que recuerden ya no tienes que esperarte a que te conteste que a ver si te levanta la llamada porque bueno no es que sea mala no es que no quiera trabajar con ustedes lo que pasa es que mi lealtad está hasta la gente que ya mandó a hacer sus trabajos no quería justo que me pusiera a contestar la llamada de todos los números desconocidos que me hablan porque yo sé que son ustedes los que quieren trabajos nuevos que quieren que les ayude con un trabajo nuevo y todo eso así que no es justo que primero contestan las llamadas de las llamadas de los números desconocidos que son gente que quiere venir gente que necesita ayuda antes de contestar los números de teléfono de las personas que están queriendo trabajos nuevos pero ya también ustedes tienen razón todos necesitan mi ayuda y aquí estoy para ayudarlos así que selina va a estar contestando sus sus llamadas ordenen sus trabajos con selina trabajos nuevos con selina y en el website www punto santamuerteks.com recuerden también está denis y mara córdoba que son secretarias también ahí pueden ordenar trabajos o ella les van a costar cualquier pregunta sobre sus trabajos también así que trabajos nuevos selina está aquí aquí con todos ustedes para contestarles todas sus preguntas y ahora agarrarles la orden de su trabajo así que 00 esperas no tienes que estar esperando ya que te contestemos tenemos a selina con las líneas únicas para las personas de trabajos nuevos y también tenemos al website no esperes que te contestemos ninguno de nosotros si ordenas tus trabajos de una a tres horas te estaremos contestando todas esas personas que pagan por el website de una a tres horas que les contestan sus llama sus apaga con los pagas tú perdón cuando pagas tú por el website de una a tres horas es el tiempo que nos da la compañía que te toma tu pago para que te llamemos nos contratemos contigo nos ponemos en contacto contigo para empezar tu trabajo así que no esperes más no tienes que estar batallando esperando que alguna de nosotros te conteste ordena tus trabajos y págalos en el website www.santamuerteks.com y de una a tres horas me estaré comunicando personalmente contigo a todas esas personas que ordenen sus trabajos con selina de una a tres horas me estaré comunicando con ustedes para hablar sobre tu trabajo personalmente así que no esperes más recuerden también pueden pedir sus trabajos con denis mi hermosa secretaria denis y mi hermosa secretaria mara córdoba de méxico así que sigamos adelante siempre buscando el modo de servirte mejor y bueno ustedes conocen mi teléfono para comunicarse conmigo y preguntar sobre sus trabajos de cómo vamos cualquier pregunta que tengan siganme llamando 316 440 0979 o llamen a denis o amara comuníquense conmigo también por line por whatsapp o en el facebook así que recuerden vamos a estar a estas noticias también de junio y antes de que se me olvide vamos a estar haciendo las iniciaciones de el culto hermosísimo de la wicca para todos ustedes que si les interese el culto de las iniciaciones del culto de sobre la wicca serán el 21 de junio no te los pierdas por favor está hermoso yo recomiendo a todos ustedes que investiguen y usted informen sobre lo que es el culto a la wicca es lo más hermoso que hay ese es la unión la unión total de nosotros con la madre tierra eso es lo que se representa eso es lo que nos representa la wicca es la unión con la cuatro con los cuatro elementos tierra agua fuego y aire y bueno esto nos va a ayudar nos va a dar una perspectiva un estilo de vida muchísimo mejor que tenemos ahora mismo la wicca nos enseña las maravillas de vivir en este mundo de cómo tener una hermosa y total comunión con las energías de la naturaleza te enseña cómo generar una mejor vida cómo atraer lo positivo hacia ti y a tu familia te enseña cómo protegerte cómo proteger a tu familia la wicca es un estilo de vida totalmente diferente te enseña lo que ninguna religión te va a enseñar te enseña lo que que nadie te cuenta ni los cristianos los católicos ni ninguna otra religión te cuentan lo que lo hermoso que es conectar con la madre tierra y aprender a respetarnos y amarnos juntos con nosotros a respetar todo lo que tenga vida a respetar las plantas los animales el fuego el aire la tierra en fin la wicca es un un estilo totalmente de vida es un cambio total en tu vida que te va a traer mucho muchas bendiciones muchas cosas buenas y bueno esto sí se lo recomiendo a todos en el culto la janta muerte es hermoso no lo he dejado mi culto la janta muerte es de generaciones más de 700 años de mis antepasados que han han trabajado con él y yo sigo trabajando con él ya ella la amo la adoro es mi fuerza en todo pero no se la recomiendo a nadie porque la janta muerte no se juega con mucho respeto y con mucha profesionalismo no cualquiera puede acercarse y tratar de jugar con la janta muerte para estar con la janta muerte hay que estar muy 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 preparado y muy decidido lo que estás haciendo porque la janta muerte es hermosísima pero tiene sus detallitos por ahí que no se puede jugar con ella hay que respetarse le llamarse le y entregársela directamente al 100% al culto de la santa muerte en cambio con lo de la wicca es algo muy bonito que en verdad en verdad no tienes nada que perder con la wicca cualquiera lo puede hacer así que va a tener haciendo las iniciaciones de la wicca solitaria para que ustedes lo practiquen en solitario ustedes mismos así que yo los voy a estar guiando y los voy a estar iniciando este 21 de junio también recuerden que el 23 de junio vamos a estar haciendo los trabajos maravillosos y poderosos de san cipriano trabajos especiales poderosos con la magia secreta del gran san cipriano san cipriano fue un brujo un brujo un hechicero que tuvo pacto con el demonio y el que tiene los secretos más guardados se conocen sobre la magia y la hechicería así que vamos a estar haciendo trabajos poderosísimos con san cipriano el el 20 el 23 de junio en la madrugada que ya viene 24 así que bueno para todos ustedes que sean interesados en un trabajo fuerte 100% de magia negra de san cipriano llámenos y comuníquense con nosotros para apuntarte porque a los primeros que se apunte van a los primeros que se van a hacer sus trabajos porque saben ustedes que ya no hago cientos ni miles de trabajos en un solo día así que los primeros personas que se apunte son las que le vamos a hacer sus trabajos hermosos y maravillosos de san cipriano y bueno las iniciaciones de wicca serán el 21 de junio en la gran celebración del verano así que bueno inscríbete no pierdas tu tiempo cambia tu vida y aquí estamos para servirle siempre también no se los olvide que el 12 de junio estaremos en nuestra gira en oklahoma city el 13 estaremos en dallas texas así que todas aquellas personas que deseen ordenar sus amuletos sus perfumes sus jabones sus velas hablen y ordenar las de una vez en el website para preparárselas y entregárselas personalmente a ustedes ya sea en oklahoma o en en kansas siria en oklahoma o en dallas así que bueno no no pierdas tu tiempo o tus amuletos ordena los de ahora mismo para prepararlos ritualizarlos y te los entregaremos en dallas cuando vayamos a dallas o en oklahoma el día 12 en oklahoma el 13 en dallas y ordenen sus jabones sus velas sus perfumes sus lociones su levanta negocio todos los materiales que ustedes necesiten ordenarlos ahora mismo para prepararte los y ritualizar telos y que te sirvan de una a ti única y personalmente recuerden que todos mis productos son hechos única y exclusivamente cuando los piden para ayudarlos a todos ustedes no están a la venta en cualquier otro lugar todavía no ya más adelante ya vamos a estar distribuyendo a nivel mundial todos nuestros productos en botánicas alrededor del mundo pero en este momento solamente están aquí en botánica esotérica esotérica santa muerte y bueno se despide ustedes su amiga eva moreno y bueno espero verlos allá a todos ustedes en oklahoma city el día 12 de junio y en en dallas el 13 de junio y bueno bienvenida sea selina y va a estar ella aceptando todas sus llamadas así que llame ya que selina va a estar contestando todas sus llamadas trabajos nuevos solamente y recuerden pueden ordenar sus trabajos ya no tienes que esperar a que te conteste denis a que te conteste mar a que te conteste yo ordena tus trabajos por el website ordena y pagas tus trabajos ahí en el mismo en el website y en menos de tres horas yo me estaré comunicando contigo personalmente porque es una regla que nos da la compañía que nos toma los pagos que tengo que comunicarme contigo antes de tres horas así que bueno se despide usted de su amiga eva moreno cuídense los quiero mucho y recuerden iniciaciones de wicca el 21 de junio trabajos fuertes de san cipriano 23 de junio y nos vemos en dallas el 13 de junio y en oklahoma el 12 los quiero mucho